Amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo del Rojo. Y bueno, aquí tenemos la exclusiva de esos dividendos que dio Globalia en un momento crítico. Esos dividendos de 35 millones, entre 35 y 40 millones, que según Don Luis Asúa coincide en porcentaje... Presuntamente. No, bueno, presuntamente no. Más o menos coincide en un porcentaje esos dividendos con luego una cantidad que posteriormente fue rescatada la euronía. Pero ojo, es que dice la oficina, esta oficina, que es que ¿para qué pagamos 100.000 euros a esos funcionarios paneaguaos puestos ahí a dedo? Para que luego hagan lo que hacen. Dicen, ¿no tiene relación Globalia con Begoña Gómez? Miren, Globalia pactó un pago de 40.000 euros al Africa Center de Begoña Gómez. Y sale de nuevo a Calva, una empresa de Globalia, propietaria de Europa, que pactó en 2020 un pago de 40.000 euros al Africa Center dirigido por Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez, según ha adelantado el confidencial, y ha podido confirmar el debate de fuentes cercanas a la empresa. Y dice que el grupo turístico asegura que el acuerdo quedó en suspenso por la pandemia y solo se desembolsaron, atención, 1.700 euros. Me parece esto muy poco dinero, muy poco dinero. Aquí estamos hablando casi de la propina que dan al camarero en estas comilonas que se hacen, ¿no? Claro. Dicen al Africa Center, toma, 40.000 euros. Y lo que presuntamente, señor Asúa, no hemos visto, como dice el señor Mota, las gallinas que entran por las que salen, que lógicamente no ve nadie. ¿Cuánto puede ser? Ah, ni idea. Estos ya son negocios imposibles. Usted que es un gran empresario, que ha hecho negocios de comisiones de un millón de euros. No, no, yo no he hecho ninguna comisión. Ojalá, ojalá. Si no estaría, no estaría aquí. No, no, no. ¿Pero cómo que no estaría aquí? Estaría igual, pero habrían sido honestas. No, pues yo no estoy en contra de los comisionistas. Yo lo que digo es que las cosas tienen que ser transparentes cuando el dinero es de todos. Y sobre todo que el dinero es de todos, pero no de todos los españoles. Es de todos los 500 millones de europeos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que recordar que ese dinero viene de una dotación que recibe la SEPI de 10.000 millones de los fondos europeos. Entonces, no es dinero español. Es dinero de Europa que hubo muchísimos problemas para recaudarlo porque los países del norte decían que no se le podía dar. Se le hablaba así a los impresentables del sur. Ese dinero porque acabaría en malas manos o acabaría en corrupción. Entonces, nos jugamos muchísimo prestigio como país. Esto no es un juego de cargarnos a un presidente de gobierno y a su mujer y a lo que sea. Aquí lo que nos jugamos es que este país se está desinstitucionalizando. Me ha encantado esta señora de Cataluña porque tiene un sentido común gerundense. Es absolutamente maravillosa. Además del lado bueno. Y lo que nos estamos jugando es eso. Es un prestigio de país, de las instituciones. O sea, el zarandeo institucional que estamos viviendo no se ha vivido nunca en la historia de España. Una ley que es impresentable. O sea, no hay nadie con una voz autorizada. Ni el otro día Tomás de la Cuadra Salcedo, que le tengo una opinión altísima, también dijo que era una arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, esa ley no va a pasar ni a tiros. Puigdemont, yo no sé si se va a presentar o no. Yo creo que no se va a presentar porque si tiene que venir a España lo van a meter en la cárcel porque los jueces no van a aceptar esa ley. La van a mandar a donde sea para retrasar su implementación y mientras tanto le van a meter todas las medidas cautelares. Entonces, es que estamos viviendo un zarandeo institucional que no se ha vivido nunca. Esto es podemismo en estado puro. O sea, el PSOE, el PSOE, o sea, Podemos ya sabíamos a lo que venía. Podemos lo hemos conocido los que hemos estado en las instituciones toda la vida. Eran los ocupas. Eran la gente que era absolutamente antisistema. Pero es que ese antisistemismo, como se quiera llamar y perdonadme el palabra a estas horas de la noche, se ha instalado en el gobierno. Y eso es peligrosísimo. Somos un país muy serio. Es un país que vende el 40% de su PIB fuera con contratos que se respetan, con arbitrajes que se respetan, con juzgados que se respetan, con facturas que se emiten y se pagan. Y de repente aparece un gobierno que es absolutamente venezolano e impresentable. Absolutamente impresentable. Y no tenemos el petróleo detrás. Nuestro petróleo se llama la Unión Europea. Es el mercado, son los fondos, los fondos estructurales, los fondos de rescate y todas las ayudas. Ese es el petróleo de España. Y no podemos... O sea, en Venezuela pueden jugar con su petróleo y nosotros no podemos jugar con este petróleo. Y a mí como español, y que soy un patriota, pese a que soy medio inglés, como dices tú... No, lo he dicho yo, lo dice usted. Pues me da mucha rabia. Me da mucha rabia cuando ves a mi país postrado. Perdón, perdón. Se ha lanzado. Ha oído hablar el liberal y ha saltado. Y me da muchísima rabia como patriota. Me parece impresentable. Y entonces todo esto se tiene que aclarar. Y se tiene que aclarar rápido. Porque nos jugamos muchísimo. Y yo creo que la Unión Europea los va a llevar a la ruina a los hidalgos porque van a decir que no. Porque está pendiente la fusión con Iberia, que ojalá no se produjera y dotáramos a esa compañía para que fuera un carril nacional y compitiera de verdad y se convirtiera en lo que es ahora Turkish Airlines o lo que es una gran aerolínea nacional. Con el accionariado que sea, espero que sea privado, pero si no puede ser privado, podemos hacer un puente hasta que sea privado y que sea de verdad institucional. O sea, nosotros no nos podemos permitir este cachondeo institucional que tenemos. Jesús, perdón, la diatriba de las noches. Bueno, yo además, por resumir muchísimo, es que lo estamos viendo. Una ley de amnistía que es inconstitucional. Una comisión de Venecia donde prácticamente ya está indicando la prejudicialidad de la ley y está dando los parámetros diciendo que no se puede hacer atrás de la ley, que hay que llevar un mayor consenso, etcétera, etcétera. Una orden del juez y arena contra Puigdemont. Tenemos sobre la mesa el terrorismo, tenemos los desórdenes públicos, tenemos la malversación, aunque sea malversación de uso, ya veríamos en qué. Tenemos el delito de traición también pendiente de nuestros tribunales. Y luego tenemos a Begoña, que es que da igual la cantidad, 40.000 euros de Africa Center o la cantidad que estábamos hablando de Globalia en Europa, mientras sea un euro. Es lo que Luis o Arantxa está diciendo, que es que nos debemos a la imagen, nos debemos a nuestra nación. Yo también soy un patriota y además sabemos lo que nos cuesta, además mantenernos siendo patriotas cuando vemos estas cuestiones, cuando vemos que meten la mano en la caja, cuando vemos que están destrozando la unidad nacional y cuando vemos que están destrozando los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles con estas cuestiones. Repito, es muy grave lo que está pasando. No podemos continuar con este gobierno ni un minuto más antes incididas en Europa. Europa va a dar la vuelta políticamente hablando y nos va a ver como la anomalía histórica y geográfica que va a existir en el continente europeo.